Dicen que la WhatsApp tiene varias erupciones Dicen que la WhatsApp tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones y a la sirena encanta La Sirena de la Maldi Dicen que no se vea tierra Dicen que no se vea tierra Dicen que no se vea tierra Yo la quise encontrar Yo la quise encontrar Yo la quise encontrar Para llevarla a la escuela La nación en la que no se vea tierra Dicen que no se vea tierra Men causes de las escenas y la sirena Y la salta de Dios No se vea tierra 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 Y ojo Y la sirena Y el compañero La siena se partó en un buque de madera La siena se partó en un buque de madera Como viento del perdón Como viento del perdón No pudo salir a tierra A medio mar se quedó Cantando la peterera Cantando la peterera Cantando la peterera La siena se partó en un buque de madera La siena se partó en un buque de madera Cantando la peterera 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 ¡Gracias! 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 Te olvidaste, ya ya te olvidaste, dejaste una letra mía, el orgullo de tus tiempos, tu amor, gracia y valería, hoy es consentimiento, tu querer, has tan presumido.